Como colectivo hemos recibido al menos seis casos en los que se documentó que personas fueron víctimas de violencia sexual y como producto de esta violencia sexual fueron contaminados, contagiados o infectados de diferentes enfermedades de transmisión sexual o de VIH. Incluso dentro de los mismos escarcelados y escarceladas políticas se habla de que este tipo de violencia sexual no se pone en la palestra pública porque obviamente representa un sesgo contra la dignidad humana de las personas. Es decir, la violencia sexual que se da contra las personas dentro de las cárceles a veces tiene que quedar en silencio para no seguir vulnerando la dignidad de la persona que fue víctima.